El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, advirtió que existe una corriente magisterial que trata de incidir y poner en riesgo la ruta electoral rumbo a junio del presente año. Asisten a actos de precampaña, irrumpen y violentan el Estado de Derecho. López Solís exhortó al partido de Morena a deslindarse de actos que atentan y alteran la ruta del acuerdo de civil política que arrancaron partidos, autoridades electorales y el gobierno estatal. Del magisterio, ligados a un partido político que han estado irrumpiendo en actos proselitistas de precampaña, de algunos precandidatos, pues violentando los eventos. Se ha establecido también la necesidad de hacer un exhorto al partido político Movimiento de Regeneración Nacional para que, en su caso, se deslinde de estas acciones o aporte sus buenos oficios para que sus militantes, sus simpatizantes, se abstengan de impedir los eventos de otros precandidatos de otros partidos políticos. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.